Hoy, las lecturas diarias nos ofrecen una reflexión profunda sobre la naturaleza del reino de Dios y nuestro papel dentro de Él. En la primera lectura de Mikeas 2, 1 a 5, escuchamos una advertencia profética contra aquellos que explotan y oprimen a los pobres. El profeta Mikeas condena a los ricos que utilizan su poder para aprovecharse de los vulnerables y predice un día de juicio cuando Dios traerá justicia a la tierra. Este pasaje nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar a los marginados y trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa. La lectura del Evangelio de Mateo 12, 14 a 21 nos presenta una escena conmovedora en la que Jesús, consciente de la trama de los fariseos para matarlo, se retira de la vista pública y comienza a ministeriar de manera más oculta. Este pasaje destaca la humildad y la abnegación de Jesús, quien se niega a buscar gloria o reconocimiento para sí mismo, y en lugar de eso se centra en servir a otros y llevar sanidad a aquellos que la necesitan. Al reflexionar sobre estas lecturas, me doy cuenta de la gran diferencia entre los valores del reino de Dios y los del mundo. Las palabras del profeta Mikeas nos recuerdan que el reino de Dios se basa en la justicia, la compasión y la igualdad, mientras que el mundo a menudo prioriza el poder, la riqueza y el estatus. El ejemplo de Jesús en el Evangelio nos muestra que la verdadera grandeza no se trata de buscar reconocimiento o gloria, sino de servir a otros y vivir una vida de humildad y amor. Las lecturas de hoy nos invitan a examinar nuestros propios valores y prioridades. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios o estamos atrapados en las ambiciones del mundo? ¿Estamos utilizando nuestros dones y recursos para servir a otros o estamos buscando elevarnos por encima de los demás? Al ir sobre mi día, oro para que pueda ser inspirado por los ejemplos de Mikeas y Jesús. Que pueda esforzarme por construir un mundo más justo, compasivo y equitativo, y que pueda humildemente buscar servir a otros en lugar de buscar elevarme a mí mismo. Que el reino de Dios venga, y que pueda ser un fiel servidor de ese reino.